Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Bienvenido a este video donde vamos a intentar solventar sus problemas con proyectos con el SP8276 y el SP32 El SP es mi controlador muy pero muy potente que te da un montón de cosas geniales Pero obviamente un poquito más complejo que solo en Arduino Y hay unos cuantos problemas normales que yo les voy a aconsejar hoy como repararlos También los envié por aquí porque quiero ayudarles y me quiero que me informen más de que problemas tienen y como poder solventarlos Como el SP es un controlador relativamente más nuevo, la documentación es un poquito difícil de encontrarla Pero hoy les voy a dar 10 ideas de cómo poder solventarlo y cómo poder documentarse En la descripción va a haber las anotaciones para que puedan saltar si ven algún problema que ustedes creen que es el que tienen en este momento Recuerden que no son todos los problemas del mundo que tengo acá Pero son algunos que les pueden ayudar a ustedes a documentarse y a buscar ayuda de manera correcta Si algún problema no aparece aquí, pongan en comentarios cómo es su problema para poder agregarlo en un siguiente video Número 1, descarguen el Arduino IDE de la página oficial de Arduino Si usan Linux, por favor no descarguen del repositorio que ahí siempre está muy viejo Y si está en Windows, no utilicen el que viene incluido en la tienda de Microsoft Porque a veces es muy viejo Y también cuando descarguen tengan cuidado Porque más de alguna vez he visto que la gente comete el pequeño error De descargar la versión de compilación diaria La Hour Building Diario Ni es que esto se compila diariamente Por lo cual posiblemente tengan más errores Bajen siempre la versión estable que está en la parte de arriba Ya sea la ejecutable para Windows O los binarios de Linux O el de Mac No usen el de la tienda Ahora ya estamos actualmente en la 1.8.10 Pero cuando estén viendo este video Tal vez tengan una versión más nueva Número 2, instalar el SP vía Git Posiblemente cuando instalaron el SP Fueron a la página de SP Arduino Ya sea 82 o 32 Aquí tengo ambas Y las dos es posible usando el Arduino IDE Usando el Arduino IDE Se refiere a que van a pegar un link Que en este caso es este En su Arduino IDE para poder utilizarlo Y de manera casi siempre es una manera correcta Pero tal vez algún problema que tengan ustedes Tengan que usar la versión a modo consola Usando Git Con comandos Pues en el futuro voy a hacer un video De cómo se hace esta instalación Pero tal vez tomen en cuenta Que tal vez con esa versión Que es la más nueva Porque es la versión Desde el código fuente Funciona de manera más correcta Su código 3. Driver FTI Si no está en su SP 82, 36 o 32 Y no aparece en la lista De puertos O aparece en herita Tal vez les es que les falte el Driver FTI El Driver FTI Es un pequeño driver Programador de comunicación USB A serial Que es como este Casi todos los arduino Como el SP de Sparkle Traen un programador a bordo Que es el FTI Y necesitamos instalar este driver extra A nuestra computadora Para poder programarlo Lo que se hace Es descargar el driver Mi página lo he puesto Lo pueden buscar en internet Y después de instalarlo Debo reiniciar la máquina Para que lo encuentre correctamente Si están en Linux Y no encuentran El Arduino El CP 82, 36 o 32 En su computador Tal vez no tengan permisos De los puertos Esto que hay siempre pasa En las distribuciones Basadas en Debian Ubuntu Linux Mint Y Debian No aparecen Si este es un problema Por favor Vean mi video De cómo instalar el Arduino En Linux Que está en la descripción Y en la parte de abajo 5. Activar más información De compilación Y subida Empecemos viendo Cómo obtener más documentación De qué problemas tenemos Y cuáles son los problemas Que podemos obtener Es difícil poder decir En un foro Ayuda Si no sabemos De manera Qué problemas tenemos realmente Tal vez algunos problemas Que tengamos Para compilar el código O para subirlo Que ni hay que Algunos dos problemas Vamos a tener Para activar esto Vamos a archivos Preferencias Y en la placa de abajo Dice mostrar salida Detallada Mientras se compila Y suba ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos va a mandar Todos los comandos Cuando esté compilando Y todos los comandos Cuando esté subiendo Con lo cual Vamos tal vez Encontrar algún error O anormalidad Vamos a pegar esto En un foro O en una página De discusión Sobre este P 6. Cuando subimos código A nuestro SP A veces instalamos Un montón de librerías Que necesitamos Para el proyecto MQTT Alexa Etcétera Cuando hacemos esto Tal vez tengamos Múltiples librerías Tengamos con el mismo nombre Y eso puede haber Problemas internos En la parte de abajo En la depuración Van a aparecer Cuando salgan Ese tipo de error Y van a decir Algo Como la información Que diga Múltiples librerías Se usó esta En vez de esta Si eso es lo que te pasa Borrar librerías Que sabes que no estás usando Y quédate con la que Estás usando en este momento 7. Tamaño de tu sketch Cuando creas un código Y lo empiezas a trabajar Vos aumentando el tamaño De cuánto memoria Usa dentro del SP El SP32 Tiene muchas más memoria Que un Arduino Uno Pero tampoco es infinita Por lo cual Necesitas ver Que no te pasees De la memoria necesaria Dices Pero mi código es pequeño Si Pero cada vez que Agregas librerías Las librerías Traen funcionamiento Que también no uses Y eso hace que sea Más y más grande Tu código En la parte de abajo Puedes ver cuánto memoria O espacio Hay disponible No te preocupes Si necesitas más espacio Si estamos usando un SP Podemos irnos a Herramientas Y particiones Pedir la partición Sin ODT O Sin ODT Y sin Shift ¿Qué significa esto? Que no podemos utilizar El fundamento ODT Que es programar Vía Internet Pero si no estás usando En tu código Esta parte Puede ser que tu presión Sea un poquito más grande Y puedes subir más código El problema es Que tu código O tu sketch Es bien grande Puede ser inestabilidad Y si es demasiado Puede fallar De manera incoherente Cada rato 8 Depurar el SP Usando el SP Cuando estamos usando el SP82 A veces se desconecta A veces tiene problemas Conexión A veces no hace Con lo que uno esperaría Y es difícil Encontrar cuál es el problema Internamente El SP82 Y 32 Tienen un depurador Que te mandan mensajes De error Que te pueden ayudar mucho A poner información En un foro En un lugar Para el SP32 Nos vamos siempre A herramientas Core Debugging Nevel Y les puedo decir Que tipo de depuración Quieres tener Que te manden ningún error Que es porque viene por defecto Algunos errores Toda la información Y depuración De debugging Puedo ir probando con esta Para ver Que errores te mandan En cada momento Así puedes encontrar Digamos que se conecta Porque tal vez Tiene mala energía O se conecta Porque no encuentra información O tiene problemas Con conexión Esta información Que te va a dar Puedes pegarla En un foro Para que sea fácil Para ayudar Para otra manera Que te ayude a ti ¿Dónde hacer esa información? En la pantallita aquí De comunicación serial Cuando la abras Y cuando vienes tu código Te va a mandar esos errores Que son muy importantes Ahora Para el SP8266 Es similar Para el SP8262 Primero Debes activar Que puerto de depuración Quieres Ahorita he activado Con la depuración básica O sea la comunicación Y que tipo de errores Quiero que me manden Aquí les puedo decir Mira Mándame información De servidores Mándame información De OTG O les puedo pedir todos En vez de cual información Es de debugging O errores que me van a mandar Esos errores Los puedes pegar Ya sea en un lugar Para que te ayude a la gente De manera más tranquila Nueve GitHub Issues No todo código es perfecto Siempre hay problemas Y a veces Google no es una gran ayuda Recomiendo en vez de ir a Buscar a Google Un error Búscalo en el proyecto Que lo ha creado O que está trabajando Si te está usando el SP836 Te vas a la página de GitHub Del SP836 Y te vas a esta pestañita Que te ha querido Hice Issues O Problemas En esta pestañita Vas a encontrar los problemas Que ahorita la computididad Ha reportado Y tal vez están intentando solventar O los problemas Que están solventados Y tal vez puedas encontrar El problema que tú tienes En este momento Que no se conecta a internet Que se desconecta O diferentes cosas También puede hacer búsqueda Por algún problema Que tú tengas Y escribirlo acá Digamos Linux Wifi Y puedes encontrar Otros problemas Con los mismos problemas Y ver si es Lo logrado solventar Y puedes encontrar Problemas y soluciones Si tu problema no está O no encuentras Nadie que tenga Un problema similar a ti Lo puedes reportar Para que otra gente De la comunidad Te pueda ayudar Como aquí El código oficial O la línea real Del proyecto Posiblemente te ayuden Y te manden a un lugar O te recomienden Eso sí recuerda Poner la información De lo más clara posible Para que te puedan ayudar Si te puedes Tener un problema Con el SP Posiblemente nadie Te pueda ayudar De la manera correcta Y ponerte Tengo un problema Con el SP Con este código Y me das errores Y tengo este problema De depuración Que vimos En los pasos pasados Te van a poder ayudar Y tal vez puedas solventar De la manera más correcta Otro es Buscar foros Especializados De tecnología Como el foro De ALSW Ya se Salen de broma Coméntenme En el foro Algunos problemas Me va a encantar Intentar ayudarles También si ustedes pueden Ayuden a otros compañeros Pero tomen los pasos anteriores Para que puedan reportar Mejor el problema No es muy fácil Puedo ayudar Que digan Tengo un problema Con el SP Si no Pongo Tengo un problema Con el SP Aquí está Lo que me manda El depurador Aquí tengo unos errores Y captura pantallas Todas estas cosas Ayudan un montón Para que podamos ayudar De una manera más rápida Y más eficiente Y si hay un problema Que un montón tienen Obviamente me ha gustado Hacer un video Para ayudarle más Si esta es tu primera vez En nuestro canal Denle manos para ello En YouTube Y si tienen problemas Pónganlo en los comentarios Me gustaría ver Que otros problemas Puedo intentar Te voy a hacer una parte 2 De este video Soy Chepe Carlos De ALSWB Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós